Y después de contemplar el rostro de Cristo, en compañía y ejemplo de tu Santísima Madre, el rostro de Cristo, Continuamos en oración Continuamos de la mano de ese Cristo del rostro sereno Continuamos con el segundo día de la novena en honor al Santo Cristo de la Grita Ese Cristo amoroso y bondadoso que siempre nos espera allí a los pies de la cruz Vamos a iniciar diciendo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Segundo día Misericordia Dios mío Por tu bondad Piedad de mí Señor En tu bondad Por tu gran corazón Borra mi pecado Que mi alma quede limpia de malicia Purifícame de mis faltas Pues mi pecado yo bien lo conozco Mis faltas no se apartan de mi mente Contra ti Contra ti solo pequé Lo que es malo a tus ojos yo lo hice Por eso en tu sentencia Tú eres justo No hay reproche en tu juicio Tú ves que malo soy de nacimiento Pecador me concibió mi madre Tú quieres rectitud de corazón Enséñame en secreto Lo que es sabio Rocíame con el agua Y seré limpio Lávame y seré blanco Cual la nieve Haz que sienta otra vez El júbilo y el gozo Y que bailen los huesos Que moliste Aparta tu semblante de mis faltas Borra en mí Todo rastro de pecado Crea en mí Oh Dios Un corazón puro Pon en mí Tu santo espíritu No me rechaces Lejos de tu rostro Ni apartes de mí Tu santo espíritu Dame el don De tu salvación Que regocija Mantén en mí Un alma generosa Indicaré el camino A los extraviados A ti se volverán Los que no tienen rumbo De la muerte Presérvame Señor Y aclamará mi lengua Tu justicia Señor Abre mis labios Y cantará mi lengua Tu alabanza Un sacrificio No te agradaría Ni querrás Si te ofrezco Un holocausto Un corazón contrito Te presento No abandones No abandones Un alma destrozada Favorece acción Por tu bondad Edifica de nuevo Tus murallas Y así te gustarán Los sacrificios Ofrendas Y holocaustos Que son justos Ofrecerán Novillos En tu altar El Salmo 50 Expresa El pecado De adulterio De David Cuando le quitó La mujer A un jefe Del ejército Llamado Urias Y lo mandó A colocar En uno De los flancos Más débiles Para que pareciera Cuando nos acercamos Al Santo Cristo De la grita Tenemos conciencia De nuestras deficiencias Y pecados Porque la naturaleza Humana Quedó herida Desde el pecado De Adán Y Eva Pero también sabemos Que la fuerza de Dios Se muestra En el pecado Los teólogos Afirman Que en ningún momento Se ha visto Más la majestad De Dios En Jesucristo Sino en la cruz Perdonando A los que hicieron Tanto mal Al ladrón Que estaba A su derecha Le afirma Hoy estarás Conmigo En el paraíso Y a sus verdugos Perdónalos Señor Porque no saben Lo que hacen Cada vez Que nos acercamos Al sacramento De la penitencia Recibimos Por la misericordia De Dios El perdón Y la renovación Espiritual De nuestra vida Gozos al Santo Cristo Contemplar al Redentor Muerto por la humanidad Llorar con dolor profundo Vuestros múltiples pecados Llorar porque causáis Al justo pavor Y con humilde fervor Decid Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Implorad Auxilio Al cielo Y disponed El corazón Para que escuchéis La pasión Que sufrió El justo Santo Del cielo El divino Salvador Siendo el supremo Rey Y Rey De cielos Y tierra Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor De rodillas Lloró En el huerto De los olivos Cuando el momento De la muerte Llegó Fuertes Y terribles Fueron sus penas Y el dolor Que le acompañó Al más bondadoso Señor Que alivió Los dolores De quien Se le acercó Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Con gran Humildad Recibió El corazón Recibió El cordero Los latigazos Los gritos Y humillaciones De quienes Lo tomaron Preso Para llevarlo Hasta Anás Siendo El juez Señor Y dueño De la humanidad Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Lo insultaron Los verdugos Como el mayor Criminal Que lo llevaron De uno A otro Tribunal También Lo abofetearon Con una gran Pasión Quisieron También Deshonrarlo Colocándole Una corona De espinas Y una capa De púrpura Inclinándose Y burlándose De nuestro Gran Redentor Que dio La vida Por todos Siendo Manso Y paciente Hasta El extremo Del don Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Los excesos Que tuvieron Con Jesucristo Le llevaron Le llevaron A sudar Sangre A raudales Por sus Sagradas Heridas Que cuando Lo llevaron A pilatos Casi No Lo Reconocía Pero a pesar De todo Lo sentenció A muerte Con un Mísero Traidor Condenando Al santo Al divino Redentor Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Con la condena De muerte Viene luego La cruz Que llevó El crucificado Hasta el monte Del gólgota Pocos Tuvieron Piedad Del dolor Del condenado Más bien Se horrorizaron De su gran majestad Ante tanta Maña Afrenta Que le hacían Al condenado Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Llegó Al calvario Por fin Y a vista Del pueblo Entero Quedó Desnudo El cordero Su faz De rosa Y carmín Perdió Su bello Color Y su expresión De dolor Le transformó Su rostro En beldad Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Sobre el pesado Madero Le acostaron Los inhumanos Le barrenaron Las manos Y los pies Y clavándolo Con golpe Fiero Le alzaron Con gran furor Quedando así El salvador A la vista De todos Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Su madre María Santísima Madre De amor Y dulzura La más pura Que al cielo Fascina Al pie De la cruz Se inclina Mostrando así Al pecador Que su amor Es por su hijo Y también Por la humanidad Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Llegó El momento Postrero Oh momento Cuando tembló La tierra Con gran espanto De todos El cielo Oscureció Y un manto Negro Lo cubrió Y en medio De tanto Estruendo Murió El Redentor Que con su muerte Dio vida A la humanidad Fe Esperanza Y caridad Danos Jesús Por tu amor Bendita Y alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Y los dolores De su Santísima Madre No me mueve Mi Dios Para quererte El cielo Que me tienes Prometido Ni me mueve El infierno Tan temido Para dejar Por eso De ofenderte Tú Me mueves Señor Muéveme El verte Clavado En una cruz Y escarnecido Muéveme Ver tu cuerpo Tan herido Muéveme Tus afrentas Y tu muerte Muéveme En fin Tu amor Y en tal manera Que aunque No hubiera Cielo Yo te amara Y aunque No hubiera Infierno Te temiera No me tienes Que dar Porque te quiera Pues si Cuanto espero No espera Lo mismo Que te quiero Te quisiera Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho muestras Por mi amor herido Lava en tu sangre Con eterno olvido La mancha torpe De mi vil pecado Por ser fuente Por ser fuente de bienes Me has amado Y con muerte Afrentuosa Redimido Por ser yo De males Te he ofendido Y tus justos Preceptos Quebrantados Tu real palabra Es obligado A darme Los bienes Cuando yo Te los pidiera Con tan gran caridad Llegaste a amarme Oye Señor Mi petición postrera Pues moriste Por solo perdonarme Perdóname Señor Antes que yo muera Amén Amén Y amén Santo Cristo Del rostro sereno De la grita Divino Pastor Nuestra senda Tu luz ilumine Y el andar Nos aliente El amor Te pedimos Santo Cristo Del rostro sereno Que nos des La bendición Que sea La del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este con Todos nosotros Y que siempre Nos acompañe Ese Cristo Amoroso Y bondadoso Del rostro sereno Al cual Le hemos encomendado La salud De todos nosotros De los que En estos momentos Nos sintonizan De los que están Allí en sus hogares De los que están Allí en los hospitales En las clínicas Santo Cristo Del rostro sereno Cúbrenos Cúbrenos y protégenos Con tu poder Tú que eres Nuestra fuerza Y nuestra fortaleza Gracias Santo Cristo Bendito Por permitirnos Durante estos nueve días Peregrinar contigo Y estar siempre contigo Porque eres Nuestro patrono Bendito seas Bendito y alabado sea Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz y bendecida Noche para todos Los dejamos Con el culmen De toda oración Como es La Santa Eucaristía